¡Fuera! ¡Fuera! Así gritaba una multitud enardecida de brasileños tras destruir el campamento provisional en el que se refugiaban decenas de migrantes venezolanos. El supuesto asalto a un comerciante brasileño por parte de inmigrantes desató fuertes enfrentamientos este fin de semana en la fronteriza localidad de Paracaima. Ante la creciente tensión, el presidente brasileño Michel Temer ordenó la militarización de la frontera entre Brasil y Venezuela. Otros países sudamericanos también han aumentado los controles fronterizos. Este sábado Ecuador puso en vigencia nuevas regulaciones que prohíben la entrada a los venezolanos sin pasaporte. Quienes viajaban solo con su documento de identidad se enfrentan ahora a un nuevo obstáculo. Estoy aquí con mi esposa, ¿verdad? Esperando que alguna medida humanitaria por parte del gobierno de Ecuador para que nos deje entrar con la carta andina y nosotros poder proseguir el viaje vía Perú. Cientos de venezolanos sin pasaporte esperan en la frontera colombo-ecuatoriana a que las autoridades fronterizas les permitan el paso hacia otros países de la región. Otros deciden arriesgarse a continuar la travesía. Nosotros optamos por venirnos a pie, ya que no nos daban respuesta, no nos van a sellar ninguna carta. Nos venimos así ilegales porque estamos ilegales prácticamente, sin papeles, sin documentos, sin nada. Como Ailín, muchos venezolanos esperan llegar a Perú antes del próximo 25 de agosto, cuando se hagan efectivas las medidas anunciadas por el gobierno peruano de exigir el pasaporte a los venezolanos. Aumenta así el drama de los emigrantes. Yo creo que esto es una crisis de movilidad humana que tiene poco precedente en América Latina y especialmente en Sudamérica y que está ocasionando realmente una problemática para todos los países del área andina. Mientras, quienes se han quedado en Venezuela se preparan para el impacto de las medidas anunciadas el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro. Un aumento del 35% del salario mínimo y una nueva devaluación de la moneda en un 96% afectan especialmente a los pequeños y medianos comerciantes. Como pequeña comerciante me siento quebrada ya, porque ya yo no podré adquirir a esos precios esta, mi mercancía para confeccionarla porque yo misma las diseño y las confecciono y de ahora en adelante pues pienso que hasta que se me agote la mercancía. No sabemos qué va a pasar el martes, la gente está gastando lo poco que tiene para tratar de llenar a la cena, que le dure lo más que pueda. Si los planes de reestructuración económica de Maduro no funcionan a corto plazo, el éxodo de venezolanos podría empeorar, pero en otros países los esperan grandes dificultades, una burocracia migratoria cada vez más compleja y el creciente estigma de la inmigración que ya ha llegado a incitar ataques xenófobos.